Yo me llamo Surayu, aunque la gente facilidad me llaman Ali, que es mi apellido. Yo soy de la República de Benin y he pensado varias veces cómo darle la palabra a la persona inmigrante, ser protagonista ellos mismos de su vida en la sociedad de acogida. Pero para lograr eso, no solo tenemos que trabajar con los inmigrantes, sino también con la sociedad de acogida, la persona también autóctona. Por un mundo más justo, trata sobre la pobreza. La pobreza tiene que acercarse más a la persona más con vida precaria, que no solo tiene que ser inmigrante, sino también la persona de aquí, que sobre todo con esa crisis tienen su problema, que todo el mundo sabe ya. Por eso, ahí tiene que trabajar mucho el partido por el mundo más justo. Es un tema que estamos abordando desde ya mucho tiempo, pero que parece que lo estamos diciendo en la teoría. Entonces, tiene que aplicarse. Y la política es la que tiene que ayudar para que sea como queremos que sea. Gracias. 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 Gracias.